Muy buenas, hoy traemos libritos de lomo con jamón y queso Una receta que os va a encantar, quedaos a verla que empezamos Para la receta de hoy lo primero que vamos a hacer va a ser echar sal en los filetes Tenéis que intentar que los filetes coincidan unos con otros Normalmente si lo va cortando de la cinta de lomo Con ir cogiendo uno con el siguiente ya van a coincidir También le podéis pedir al carnicero que os haga libritos Que básicamente son filetes pero que entre uno y otro no llega a cortar Por lo cual esto se quedaría abierto así en mariposa Y es más fácil de rellenar Pero bueno, lo voy a hacer así para que veáis que también se puede hacer de esta manera Entonces lo dicho, vamos a empezar echando sal en la carne Así, un poquito, tampoco mucho Así Por los dos lados, en los dos filetes, importante Esta receta ya veréis que rápido se hace Y queda buenísima, está luego súper jugoso A los niños les encanta, con unas patatas fritas de acompañamiento Está espectacular Una vez que le hemos puesto la sal vamos a ir rellenándolos En nuestro caso le vamos a poner un poquito de jamón y un poquito de queso El queso podéis coger el que queráis Abarti, Gouda, yo en este caso he cogido Gouda Que para mí es el que mejor se funde Así que venga, vamos a rellenarlo Cogemos la loncha La partimos en cachitos Y si lo vamos poniendo por el medio Así Que no se salga luego Así estaría perfecto Y el jamón que os he comentado Así Si tenéis que cortar en trocitos, en trocitos Pero que no se salga Tampoco lo pongáis muy llenos Que luego si no se rompen Y lo cerramos con el otro Lo aplastamos un poquito Intentando que coincida de la mejor manera Y este así Ya valdría Vamos con el siguiente Lo mismo Quesito Y jamón Y lo mismo de antes Una vez que lo terminemos de rellenar Lo aplastamos un poquito Que coincida lo mejor posible Y a por el siguiente Una vez que ya tengáis todo listo Vamos directamente a hacer el rebozado En nuestro caso Le vamos a hacer un doble de rebozado Para que quede lo máximo crujiente posible Así que esto es muy sencillo Lo cogemos con cuidado Que no se nos salga nada del relleno Lo pasamos por huevo Ya os digo Con cuidado que no se salga el relleno Así De aquí Directo Al pan Así Le damos bien Por los dos lados Lo dicho Con cuidado De que no se salga el relleno Y lo volvemos a meter en huevo Y Otra capa más de rebozado De esta manera Nos va a quedar Mucho más crujiente Así Que coja bien por dos lados Con cuidado siempre Ya os digo Y este ya estaría listo Así que lo reservamos Y hacemos lo mismo con todos Lo dicho Ya hemos terminado Todos los libritos De cinta de lomo Así que ahora ya directamente Ponemos el aceite a calentar Y mientras tanto También vamos a preparar Un plato Con un poquito De papel absorbente Para cuando lo saquemos de aquí Ir poniéndolos allí Así que venga Vamos a esperar Que se caliente Y lo vamos echando El fuego Más o menos A un 7 de 10 Medio alto Cuando veáis que el aceite Está bien caliente Lo vamos echando Para adentro Con cuidado De que no se deshagan Ahí Lo que os digo siempre De dos en dos Que no se baje La temperatura del aceite Lo vamos a dejar Por cada lado Más o menos Un minutillo Un minutillo y medio Que se haga bien la carne Como ya ha pasado Otra vez un minutillo Mirad que pinta Tiene también Por el otro lado Lo vamos a ir sacando Al papel absorbente Vamos a echar los otros Ya ha llevado Un minutillo y medio Dos minutos Así que le damos la vuelta Mirad que pintón Siempre con cuidado Como antes Cuando veáis Que por los dos Se está bien doradito Lo sacamos Y lo vamos a dejar Enfriar un poquito Que vamos a emplatar Y así han quedado Nuestros libritos de lomo Con jamón y queso Ya habéis visto Que acompañados Con unas patatillas Como nosotros Está increíble A los niños les encanta Y a los mayores también Así que os dejamos Los ingredientes En la cajita de descripción Como siempre Dejadnos un like Si os ha gustado Suscribíos al canal Y nos vemos en la siguiente Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!